Hoy en Osteotips, continuando con este maratón de videos hablando de la técnica de autocastilla de rodilla, hablaremos de las teorías de las técnicas quirúrgicas, que tenemos dos, técnicas del hueco y técnicas de resección medida. Hoy hablaremos de la técnica del hueco. Esta teoría está basada en los diseños de prótesis con sustitución de ligamentos cruzados. Para realizar la osteotomía femoral distal, se realiza perpendicular al eje mecánico, es decir, a 90 grados, o a 7 grados de valvo del eje femoral, que esta sería la técnica del hueco en extensión. Si hay que realizar algún corte adicional o cojección a nivel de la técnica del hueco, se realizan los cortes adicionales a este nivel. En cuanto a la resección de los cóndidos femorales posteriores, nos servirá para realizar el hueco en flexión. En cuanto a la tibia, tenemos la osteotomía tibial, que va a ser resecciones proximales de más o menos de 10 no pasar a 20 milímetros de cortes por debajo del cartillo articular, como podemos ver en el gráfico en un corte coronal. Y no olvidarnos de la inclinación del slope de la tibia, que más o menos puede ser un 5 grados. Entonces, la técnica del hueco consiste en que el hueco en extensión debe ser igual al hueco en flexión. Y no olvidarnos de la caliente. Luego, sí, la tibia de la tibia de la tibia del hueco en extensión. Por lo que la tibia de la tibia es más o menos de 20 milímetros de corte cuadrada de COVID-19. Gracias.